¡Gracias! El niño antes de venir Cada día te darán Cada día te darán Aquel sur se delopla Cada día te darán Aquel sur se delopla Y también lo deben tener Porque a ti un niño bueno vas a ser, también tu vida quiere querer, porque a ti un niño bueno vas a ser, obedece a tu papá, obedece a tu mamá, si te vas a hacer el cuello, y a la vida te la vas a ser, obedece a tu papá. Odece a tu mamá, si te vas a hacer ese bello, y a la vida te la vas a ser, obedece a tu papá. En la esquina del vaguán Encontré un patito guán En la esquina del vaguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece para tu mamá